Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo configurar por primera vez tu celular Samsung Galaxy. De hecho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será presionar este botón de aquí en la derecha para que se encienda. Hecho esto, vamos a darle un clic a este botón azul, ¿vale? Vamos en este listado de idiomas y vamos a buscar el idioma español. Yo selecciono español de España. Le damos clic en siguiente. Aceptamos aquí. Siguiente. Ahora si tú quieres, ¿vale? Si tú quieres, puedes conectarte a una red wifi si tú tienes en tu casa o la red wifi de tu vecino o lo que sea. Si no tienes o no quieres conectarte a nada, le das clic en omitir. Yo en este caso voy a conectar a la red wifi de mi casa. Listo, chavales. Ahora le daremos clic en siguiente. Bueno, chavales, aquí ahora lo que vais a hacer, ¿vale? Si tú tienes una cuenta Google y quieres traer tus fotos, si tienes una copia de seguridad en la cuenta Google, le darás clic en siguiente, te va a pedir tu cuenta, etcétera y tal. Bueno, yo le daré clic en no copiar, ¿vale? Porque no tengo nada de fotos ni nada de eso en mi cuenta Google. Le doy en no copiar y vamos a configurar desde cero el celular, ¿vale? Aquí ahora entonces nos va a pedir la cuenta Google, ¿ok? Si tú quieres conectar con tu cuenta, vas a poner el correo electrónico aquí, le darás clic en siguiente, te va a pedir la contraseña de tu cuenta Google, ¿ok? La pones, le das en siguiente o iniciar sesión y todo listo. En este caso, yo no voy a conectarme a mi cuenta Google, entonces le daré clic en saltar, ¿vale? Le doy en saltar y ya al final de este video os estaré enseñando cómo conectarse a la cuenta Google. Los que le den clic en saltar aquí, por ejemplo, porque no tienen ninguna cuenta todavía, en YouTube hay muchos tutoriales de cómo crear una cuenta Google, ¿ok? Entonces al final del video os enseño cómo conectarse a la cuenta en el caso de que tú todavía no tengas una cuenta y te vayas a crear una todavía, ¿vale? Entonces seguimos, elige un buscador, yo le daré clic en Google, le damos clic en siguiente. En este caso no os enseñaré cómo se pone una contraseña, pero aquí os enseña todo, es muy sencillo, solo hay que leer y elegir lo que tú quieras, ¿vale? En la descripción del video aquí abajo os dejo el link de otro tutorial en el cual os enseño cómo se pone la contraseña, ¿vale? Yo le daré clic en omitir, aceptar aquí preparando tu teléfono. Bueno, esperamos, aquí ahora le daremos clic en siguiente. Si tú tienes una cuenta Samsung, puedes ingresar con ella. Yo en este caso no tengo, no me interesa tenerla ni nada. Le doy omitir, finalizar, ¿vale? Y ya está chicos, le damos en continuar. Eh, hola, le damos aquí somos hombre. Siguiente. Ponemos nuestra edad. Bueno, básicamente se empezó a descargar unas aplicaciones ahí que tampoco me interesaba mucho. Pero bueno, ahora los que todavía no se hayan puesto una cuenta Google al celular, vamos a darle clic aquí en la Play Store, ¿vale? Le damos iniciar sesión, ¿ok? Y aquí podrás poner tu cuenta Google, ¿ok? Vamos a esperar a que se compruebe la información. Eso puede tardar un ratito. Y ya está chicos, aquí ahora ya podéis poner vuestra cuenta Google, ¿ok? Eh, vais a poner el teléfono con que os hayáis registrado o en la dirección de correo, ¿vale? Le dais en siguiente, os pedirá la contraseña, iniciar sesión y listo. Cuando le deis clic aquí a la Play Store, donde le hemos dado clic, ya nos saldrá eso. Os saldrá a la tienda de Play Store, donde podéis darle clic aquí en la parte de arriba en el buscador y buscar para descargar el WhatsApp, Facebook, Instagram, juegos, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, bueno chavales, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao, y nos vemos en el próximo video tutorial.